Hola, yo soy Cosette Díaz y bienvenidos a otro capítulo de Al Cien. Esta semana andamos espirituales, ¿saben por qué? Porque estamos en la semana de oración y por eso vamos a salir al campus a preguntarle a los estudiantes si caminan con Jesús. Esto es Al Cien. 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 Bueno amigos, nos encontramos aquí con Basti. Basti, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Voy en tercero y estudio medicina. Muy bien, como ya sabes, estamos en la semana de oración y por eso te pregunto, ¿caminas con Jesús y por qué? Sí, camino con Jesús y porque pues sin Él mi vida no tiene sentido. Ay, qué bonito. Y a ver, ¿qué expectativas tienes de esta semana de oración? Esta semana quiero estar más cerca de Jesús, poder confiar más en Él y tener una relación con Él 24 horas. Bueno amigos, estamos aquí con Rubén. Mi día agradeciéndole a Él, las fuerzas que me da a pesar de que se trabaja, se estudia y se hacen tareas, Él está con nosotros. Bueno, yo sí, porque yo creo que pues hay un Dios o alguien que nos está absorbando, que bueno, que me observa, que me ayuda, que está ahí en mis problemas, que a pesar de que estoy llorando o estoy en mal momento o en buen momento, pues Él se alegra o está triste junto conmigo. También porque me han sucedido pues experiencias, creo que cada uno tiene una experiencia personal en donde ha visto o ha sentido la mano de Dios o que algo en Él ha cambiado. Wow chicos, es verdad que sus respuestas estuvieron muy bonitas, me tocaron el corazón. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esta semana de oración? Yo creo que cada uno de nosotros tiene como que momentos en los que sentimos que flaqueamos o vamos para abajo realmente en vez de subir. Y espero que realmente esto me haga pues sentir momentos bonitos con Dios, también junto con mi familia y junto con las personas. Poder también decir acerca de Dios y sobre todo como que tener eso en mi corazón. Pues que por medio de la oración nos conectemos más con Dios y pues a los jóvenes ahorita que lo necesitamos mucho, que nos acerquemos y abramos nuestro corazón. Bueno, yo tengo expectativas muy altas, como siempre he dicho, pasar tiempo con Dios es una buena forma de invertir el tiempo. Y más que nada es como un break de uno mismo, olvidarse de todo y pues estudiñar la palabra de Dios para poder tener una mayor fe o mayor confianza en Dios. Bueno, nos encontramos aquí con mi amigo Ibrí. Ibrí, ¿nos puedes decir qué estudias y en qué semestre vas? Estudio medicina y estoy en el tercer semestre de la carrera. ¿Caminas con Jesús y por qué? Sí, camino con Jesús porque Él me da mucha paz y alegría. ¿Qué expectativas tienes de esta semana de oración? Pues tengo muchas y una de ellas es que no nos pongan papelitos durante la semana de oración. ¿Verdad? Porque necesitas estar conectado con Dios, ¿no? Sí, estar conectados con el Señor y que nos dé esa paz que necesitamos y los papelitos no la dan. No, no, no. ¿Caminas con Jesús y por qué? Sí, porque Jesús cambia nuestra vida de muchas formas. Somos personas muy felices porque Él lo mojó por nosotros y está siempre queriéndonos bien. ¿Y tú qué expectativas tienes de esta semana de oración? Me pienso que en momentos así nos ayudan a transformar, revigorar, estar más fuertes, más próximos a Dios. Entonces siempre me hace mucha alegría. Estamos aquí con Keila. Como sabes, estamos en la semana de oración. Por eso yo te pregunto a ti, ¿caminas con Jesús y por qué? Porque al lado de Él siento una comunión y una paz sincera que solo en el encuentro. ¿Qué expectativas tienes tú de esta semana de oración? Para hacer mi primera semana de oración espero que sea de gran beneficio y que pueda encontrar una conexión leal y real al lado de Dios. Nos encontramos aquí con... Naomi, Evelyn. ¿Camina con Jesús y por qué? Yo creo que sí, porque está presente en mi diario Vivir, aunque a veces se me olvide, siempre hace pequeñas acciones que me recuerdan que está conmigo. ¿Y tú? Yo siento que sí, porque siempre está, como dijo Naomi, presente en mi vida, porque me ayuda a seguir paso a paso. Y porque siempre recuerdo que Él me trajo a este mundo por un propósito. ¿Y qué expectativas tienen ustedes de esta semana de oración? Pues la verdad yo espero que los temas sean interesantes, sean cosas nuevas para aprender, porque creo que esta semana es la semana más esperada de temas más interesantes. Entonces estoy esperando a ver quién va a ser el invitado de esta semana. Pienso que puede ser de gran aprendizaje espiritual para cada uno de los alumnos y que nos ayude siempre a crecer espiritualmente para poder seguir de la mano de Jesús. Nos encontramos aquí con... Josué Orozco Martínez. Esmeralda Rodríguez. ¿Caminan con Jesús y por qué? Camino con Jesús porque siento que Él me puede guiar a un buen destino y cada paso que yo dé debe ser correcto para poder llegar ahí. Yo camino con Jesús porque Él es el camino, la luz y la vida. ¿Y qué expectativas tienen ustedes de esta semana de oración? Como todos los años anteriores siento que va a ser algo que va a llenar nuestro año de luz y vida y pues que nos va a ayudar a ser mejores personas y estudiantes. Tengo una expectativa en la que puedo aprender más cosas, a caminar con Jesús, a aprender más acerca de la Biblia y algunos otros detalles que me pueden ayudar en la vida cotidiana. Vamos a leer sus comentarios que nos dejaron en la caja de respuesta en Instagram. Aquí Valeria nos dice, sí camino con Jesús porque con Él todo es para bien. Claudia Lili Pimentel nos dice, sí porque tengo un encuentro personal con Él cada mañana antes de comenzar el día. A todos ustedes no se los olvide interactuar con nosotros mediante nuestras redes sociales. Bueno amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero pasen una muy bonita semana de oración y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Esto es Al Cien. Esto fue Al Cien.